Gracias, diputado presidente. Primero, compañeros diputados, gritones, si quieren decir algo, vengan a la tribuna. No se escondan tras la curul, vengan a decir lo que sientan. Y nada más, le decimos respeto a todos, tanto allá como acá. Diputado presidente, no va a cambiar lo que digamos aquí o lo que digamos allá. Yo me estaba refiriendo a mis compañeros, compañeras diputadas, diputados del PRI, que siento que sí están de acuerdo en que haya una revocación del mandato. No nos confundamos. Muchas veces se ha hecho alianza, aquí se ha demostrado con Acción Nacional y el PRI. Lo dije en la sesión pasada. 82 diputados de izquierda pierden la votación cuando se juntan dos fuerzas mayoritarias. Sí nos duele, sí nos lastima, pero lo aceptamos. Y voy a referir a lo que decía el diputado Ramírez Marín en la sesión pasada. Si no está contemplado en la ley, pues cambiemos la ley. Si no tenemos facultades en este momento los diputados para tal o cual cosa, cambiemos la ley. Pero además ya se aclaró que sí viene en la minuta el tema que estamos discutiendo, la revocación del mandato. ¿Por qué si estamos de acuerdo que cuando un trabajador que no cumple por lo que se le paga, se le contrata, se le despide, se le echa a la calle? ¿Por qué si un dirigente de un partido no cumple con sus funciones se le cambia? ¿Por qué no aceptamos la revocación del mandato que reclaman y exigen los ciudadanos? Si un diputado no cumple, que se le quite. Si un funcionario no cumple, que se le quite. Si un secretario de Estado no cumple, como hay muchos en este momento, en esta administración, que se le quite, que ya no le hagan daño al pueblo. No creo que no esté de acuerdo el PRI en esto, por favor. Se están negando a sí mismos, compañeras y compañeros del PRI. ¿O están de acuerdo que las cosas se sigan haciendo mal? Del color que sea, del partido que sea, funcionarios que no sirven, que se vayan a la calle. Ya basta que le hagan daño al pueblo. Sé que están a favor de esto, de esta reforma, de esta ley que tenemos que cambiar. Ahí se los dejo a la reflexión, diputadas y diputados del PRI.